Viernes seis de enero, primer viernes del dos mil veintitrés. Muchísimas gracias por acompañarnos en Comunidad Oromat, tu barrio bajo la lupa. Inmediato vamos a arrancar con la información, mi querida Tania. Así es, Raúl y amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y empezamos, como ya lo dice Raúl, haciendo un enlace con Cristian Arias desde la ciudad de Guayaquil. Bueno, Cristian está desde tempranito en las calles reportando, primero para desde tempranito con Willy Quinde y Vivi Vargas y ahora también para Comunidad Oromat. Compañero, buenos días, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué tal Tania? Buenos días, siete de la mañana, treinta y seis minutos, nosotros estamos en vivo acá en el barrio de la ciudad de La Tarazana. Y es que el problema de la inseguridad que afecta a todo Guayaquil, afecta también acá, pero aquí hubo una iniciativa. Esta puerta es eléctrica, si podemos mostrar que se está abriendo automáticamente con un control. Este es un sistema que adoptaron acá por la seguridad en las calles peatonales. Estas calles que ustedes ven adoquinadas, originalmente servían para la circulación, para el tránsito peatonal de los habitantes, de los moradores. Pero, claro, quienes habitan acá quieren guardar su carrito o salir con el carrito desde su casa. Y había muchos robos, se produjeron muchos incidentes y eso obligó a poner portones. Cuando se puso los portones, algún hijo de vecino no estuvo de acuerdo. Hubo algunas dificultades porque bajarse, abrir la puerta, volverla a cerrar, era una incomodidad. Entonces decidieron hacerlo con un sistema eléctrico. Vamos a conversar con Richard Maldonado, que es presidente del Comité Barrial acá en Atarazana y también de la Asociación de Barrios del Norte. Explíquenos cómo surgió esta idea, cómo llegaron ustedes a que esta era una alternativa para la seguridad. Así es, buenos días. Esta iniciativa nació hace más de un año ante la ola delincuencial que teníamos en este sector de Atarazana. Bueno, ustedes ven que actualmente este tipo de actos delincuenciales se dan en todos los barrios del norte, centro, sur. Y en asamblea comunitaria, con la Policía Nacional, con personal del municipio, se propuso una opción. Nosotros como Comité Barrial le hemos propuesto tener que hacer esto, garajes comunitarios, para que los vecinos, las familias, los adultos mayores, son muchos en este sector de Atarazana, puedan tener la tranquilidad. Aquí ha habido robos de memorias, robos de vehículos, desalojos de casas, han desvalejado casas enteras, han arrastrado personas por robarle y esta es una de las mejores opciones. El reto es tratar de que toda la Atarazana esté con estos garajes comunitarios. Hasta ahora tenemos 33 portones, 33 garajes comunitarios aquí en el sector de Atarazana. Lo hemos hecho un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, viendo las estadísticas en el lugar donde más ha habido este tipo de actos delincuenciales. Vemos que la reja es bastante alta, se evita que ingresen personas extrañas, no ajenos, que generalmente son quienes hacen los robos a transeúntes, en moto y todo. ¿Tuvieron alguna dificultad, quizás algún desacuerdo en algún momento por el uso de la llave, el tránsito de los vecinos que tienen carro? ¿Cómo manejaron esa situación? Sí, siempre va a haber algún tipo de discordia, pero se socializó el tema con los vecinos, se le hizo ver la parte positiva y hoy en día estos 33 portones son un ejemplo que lo estamos poniendo en práctica en distintos barrios del norte. Ahora que formamos la Asociación de Barrios del Norte, valga la redundancia, nosotros estamos asistiendo con asesoramiento al sector de Acuarela del Río, a Sauces, estamos en la ciudad de Avellaurora, estamos en la ciudad de Simón Bolívar, haciendo este tipo de asesoramientos para que nuestros vecinos también de ese sector se puedan beneficiar de este tipo de precautelar la seguridad para las familias y moradores del sector. Muy bien, esas son las expresiones del presidente de acá, del comité y también de la Asociación de Barrios. Hay dos personas que van en este momento ingresando y esa es la muestra de cómo con una llave y de una forma organizada cada quien puede ingresar y salir. Esto porque en algunos sectores a veces ha causado conflicto y dice, yo no estoy de acuerdo, a mí no me pongan puertas, yo quiero estar... Porque hay un factor, Raúl, Tania, que es el de la costumbre. Lamentablemente siempre se ha confundido la libertad, el libre tránsito, la libre circulación, con el yo hago lo que me da la gana. Y a veces se piensa que la calle no es de nadie, ¿no? Y cuando en realidad es un espacio que lo comparten todos y que debe existir cierta responsabilidad. Aquí un ejemplo de cómo cuando la gente se pone de acuerdo pueden buscar una alternativa en aras de mantener la seguridad en el sector. Hasta aquí nuestro informe, son las 7 de la mañana, 41 minutos en vivo desde La Tarazana, en Guayaquil. Ustedes continúan, tu barrio bajo la lupa, Comunidad Oromano.